Vamos a hacer unas reflexiones sobre la experiencia de Costa Rica en los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es la segunda vez en la historia del país en que somos condenados por violación de derechos humanos. Vamos a comenzar con una reflexión de Miguel de Unamuno, que dice, lo más de lo que aquí lea le será familiarísimo, no importa. Hace mucha falta que se repita a diario lo que a diario de puro sabido se olvida. Y piense el lector en este terrible y fatal fenómeno. ¿Cuáles son las raíces de nuestra cultura? En primer lugar, quiero recordarles, muchachos y muchachas, que los griegos aprendimos el logos, entendido como el argumento, la razón, la palabra, aunque no por oposición al mito, que abre justamente el diálogo, aquel acercamiento de puntos contrarios que no necesariamente pretendía llegar a un consenso, sino que siguiendo el buen ejemplo socrático, se trataba de exponer las ideas a fin de aproximarse a la verdad, aunque esta fuese bastante esquiva. De los romanos, heredamos aquella idea de que la mejor forma de organizar una sociedad es mediante normas, principalmente las jurídicas. Y después del cristianismo, como cultura occidental, aprendimos que el ser humano es persona, alguien que por su dignidad merece cuidado y respeto. Más adelante, Occidente utiliza el método científico. Pero ver a la persona bajo la óptica del método científico, olvidando sus múltiples dimensiones, que no puede ser limitado a lo que las ciencias duras pretenden comprobar o decir, en el sentido de medir, pesar, cuantificar, porque somos mucho más que eso. Pero cuando lo olvidamos, empezamos a cosificarnos y abrimos la puerta a corrientes utilitaristas que nos evalúan por cuán útiles o estorbosos resultamos para los sistemas económicos y no tienen en cuenta nuestra dignidad. Vamos a recordar brevemente qué es el derecho y qué significa el derecho hoy en día. Pues el derecho ha dejado de preguntarse para muchos si la norma es justa o injusta. Hoy parece que de facto legitimáramos aquella definición de justicia que proponía Trasímaco, justo es lo que le conviene al más fuerte y se ha difuminado la frontera entre el derecho y delito. Entonces, aprendemos a decir qué es prohibido y qué es permitido. Todas estas reflexiones para entrar en el fondo de lo que hoy vamos a analizar, que es la sentencia del caso Artavia Murillo. Les dejo una pregunta. ¿Qué contenido le hemos venido dando a los derechos humanos? ¿O hemos vaciado de contenido a los derechos humanos? ¿O creen que la teoría de los derechos humanos, tal y como está ahora, es perfecta? Resulta ser que vamos a analizar una sentencia en la que supuestamente resolvimos un problema de derechos humanos de modo pacífico, ¿verdad? Y ahí hago acotación a qué es el Palacio de la Paz, qué es la sede del derecho internacional, donde se encuentra la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje y la Biblioteca del Palacio de la Paz. Si vamos a analizar una sentencia, debemos entender que esta per se nos dice que es obligatoria, que es de acatamiento obligatorio. Pues, ¿qué ha pasado en Costa Rica desde que se notificó dicha sentencia? Parece ser, pareciera ser, que la voluntad política no va encaminada a ejecutar dicha sentencia, que la discusión sigue versando sobre problemas religiosos, ideológicos y no de derecho, no jurídicos, ¿verdad? Pero además, quiero hacer otra interrogante sobre la dignidad humana. Vaciamos también de contenido ese concepto tan fundamental. ¿Qué está sucediendo a nivel interno? Porque estamos… O sea, la institución que hoy nos acoge es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Estamos analizando un sistema interamericano que tenemos el privilegio de tener a 150 metros de donde estamos hoy sentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta Corte se supone que defiende derechos humanos y se supone que debe defender, por ende, el concepto de dignidad humana. No voy a entrar a contarles y aburrirles, sobre todo también por la hora, qué pasó con el caso in vitro en Costa Rica, por qué las víctimas, si son realmente víctimas o no, qué fue lo que se discutió. No voy a entrar a eso. Lo que voy a entrar es a reflexionar sobre la sentencia en sí. Y parto de la premisa de que al derecho le corresponde cuestionar. ¿Ustedes serán los futuros juristas de este país y los futuros juristas también en organismos internacionales? Pues todo texto se debe cuestionar. Y yo cuestiono por qué un Tribunal Internacional de Derechos Humanos no entró a valorar la teoría del margen de apreciación de los estados. Argumento que defendió el Estado costarricense. Y los invito a leer el texto de la sentencia, donde simplemente se dijo, no se va a entrar a analizar. ¿Por qué se extralimitó en nombrar a una institución autónoma costarricense, todos saben de quién estoy hablando, Caja Costarricense de Seguro Social, a implementar la técnica de fecundación in vitro? Cuando el obligado es el Estado costarricense. Es el Estado costarricense quien firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, no es la Caja Costarricense de Seguro Social. Por tanto, el Estado costarricense deberá, a través de una ley de la República, definir cómo se implementa esa fecundación in vitro, ya sea en lo privado o en lo público. Ahí sí, el Estado determinará si es la Caja o una clínica privada. Preocupante. ¿Por qué la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no definió el concepto de persona? Concepto que reconoce en su texto es de carácter jurídico y que se nutre de carácteres antropológicos, filosóficos, ¿verdad? Sino que entró a definir concepción. Y además en su texto dice, cuando no existe consenso científico ni jurídico al respecto. Señoras y señores, la balanza de la justicia de Ike, aquella hija de Zeus, que era enemiga de todas las falsedades y la protectora de la sabia administración de justicia, no se está ajustando a la realidad en el texto de la sentencia. La misma Corte Interamericana reconoció en su sentencia que no existe una definición consensuada sobre el inicio de la vida. La sentencia no tomó en consideración doctrinas jurídicas sobre el concepto de persona, que han inspirado el derecho latinoamericano en sus códigos civiles y constituciones políticas, sobre la base de un derecho romano, francés, napoleónico y germano. ¿Todos ya pasaron el curso de derecho privado? Para los que sí, se insistía en aquel concepto de persona. ¿Alguno me lo quiere recordar? Y si yo te contara que ese concepto viene de legislaciones como la peruana, la brasileña, la argentina, viene del derecho romano, donde en el digesto textualmente dice ¿Quién es en útero partus venter? No dice res, dice qui. En latín es quien está en el vientre de la madre tiene derecho a nacer. Vamos a seguir reflexionando. Reconocer el valor de un tribunal internacional que sancione y divulgue violaciones de derechos humanos es tarea de cualquier jurista, pero también tenemos el derecho de reconocer sus limitaciones. El caso de la fecundación in vitro, como se le conoce popularmente, no fue una violación al artículo 4.1 y así quedó plasmado en el texto de la sentencia. La violación era otra, la de búsqueda de soluciones técnicas para las parejas con problemas de infertilidad. No considero de recibo que un tribunal internacional limitará un derecho tan fundamental como lo es el derecho a la vida. El tribunal se estableció para salvaguardar derechos, no para limitarlos. Claramente en el texto de la sentencia se está limitando el derecho a la vida. Y resulta ser que existe un voto disidente, que es un voto al cual no se le ha dado publicidad, que es un voto de reflexión jurídica, que se aparta de la política. Y en esto, señoras y señores, debemos entender que el derecho, para el derecho, es un reto trabajar con las nuevas tecnologías, trabajar con la ciencia, trabajar con la medicina, trabajar con la biotecnología, con la nanotecnología, con la ingeniería genética. Y existe una corriente que se llama el bioderecho, pero también existe una corriente que se llama la biopolítica. Y la biopolítica y el bioderecho, muchas veces, como una telaraña o como hilos, se van entrelazando. Entonces, el derecho se va alejando de lo jurídico para acercarse a lo político y reitero, lo político va contaminando el derecho. Si le leo un trozo de ese voto disidente del juez Bío Grossi, en el caso Niños de la Calle, sentencia 19 de noviembre de 1999, párrafo 144, texto utilizado en 11 sentencias más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, El derecho a la vida es un derecho fundamental cuyo gozo es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. Y el juez Grossi, Bío Grossi, continúa diciendo, Los estados tienen la obligación de garantizar las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. En el ejercicio de su función interpretativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indudablemente tiene limitaciones. Y es aquí donde quiero hacer la reflexión sobre si este tipo de pronunciamientos a veces obedecen a intereses políticos o se extralimitan en regular y no su labor jurisdiccional la cual es interpretar. Es realmente preocupante que en la sentencia de este caso la Corte dijera lo que dice el texto del 4.1 no es lo que dice, es esto. Para poder hacer eso se tuvo que convocar a todos los estados que firmaron dicha convención para cambiar el texto. Les dejo esa reflexión. lo que me preocupa más como apasionada de estos temas biojurídicos es la falta de análisis en el texto de la sentencia sobre lo que implica realmente la técnica de fecundación in vitro y cuáles son realmente sus consecuencias. hay riesgos probados para la salud de la madre, esto no lo digo yo, esto lo dicen revistas de alto impacto científico, hay riesgos en los niños y en su salud, existe una obligación de informar a las parejas que se someten a dicha técnica, hay una conveniencia en establecer controles adecuados a los centros de transferencia embrionaria, por ejemplo, acá se discute en la asamblea legislativa un proyecto de ley donde no existen controles para centros privados que apliquen la fecundación in vitro eventualmente en el país, los pacientes se dice son los progenitores ¿y qué pasa con el embrión? ¿es o no paciente? ¿el éxito sigue dependiendo a nivel internacional de la edad de la mujer y aumenta con el recurso de donantes? ¿no se tomaron en cuenta las últimas publicaciones en epigenética? ¿qué quieren decir a grosso modo porque la epigenética no la puedo explicar en dos minutos pero quiere decir que nosotros traemos una herencia genética pero también necesitamos un ambiente para desarrollarnos no es igual la epigenética de alguien que vive en África que alguien que viva aquí en Costa Rica la infertilidad por causas masculinas nunca se habló de esto siempre era un problema de infertilidad femenina no se tomaron en cuenta los datos de la sociedad europea de reproducción humana por ejemplo human reproduction nos habla de embarazos múltiples que son consecuentes en los embarazos de productos de fecundación in vitro nunca se habló de los factores psicológicos de los embarazos se habló de factores psicológicos de las supuestas víctimas no se ahondó en el síndrome de estimulación ovárica no se discutió sobre el derecho del hijo a conocer la identidad de sus progenitores donde esto es un derecho declarado por la convención de derechos del niño y donde también Costa Rica tiene una legislación específica que vela por la tutela y el interés del menor por ejemplo les traigo como noticia un informe del Comité Nacional de Ética de Francia en el 2010 donde dice que nadie puede prever las consecuencias de un proceso como este en la psique del hijo que conocerá en su día que fue objeto de un contrato en casos de maternidad por sustitución ¿por qué no conocer curar y prevenir los factores que están llevando consigo una alarmante caída de la fecundidad? ¿tiene cada ser humano el derecho a ser engendrado o a ser programado desde fuera? La fecundación in vitro en muchos casos ha creado un problema de salud pública esto no se discutió en la sentencia no se discutió en las audiencias ¿qué afectará a las próximas generaciones? ¿un problema intergeneracional en el doble nivel humano? Por un lado problemas de salud para las mujeres a las que se les ha dicho que se les otorgan derechos reproductivos sin límites o sea se les dice no van a haber problemas en su salud ni en la fertilidad de las siguientes generaciones por otro lado es evidente que hay un rompimiento de las relaciones familiares y de la identidad incluso se está documentando la opinión de los nacidos que están entrando en edad adulta producto de la fecundación in vitro todo esto para decirles que es una reflexión que va más allá de lo que se entiende por una asistencia en la reproducción ante problemas de infertilidad de una pareja esto no es muchachos y muchachas un tema de una técnica que simplemente se aplica en el ser humano para procrear seres humanos es que tiene muchísimas más consecuencias y consecuencias de evidencia científica voy terminando porque ya me hicieron señas de que el médico debe buscar la salud de su paciente y el bienestar pero como ya lo advierte Jean-Frederick Poisson filósofo que se hace presente en la política francesa desde 1993 existe una alianza del poder y de la ciencia por una parte y el pensamiento deontológico de los médicos y otros profesionales incluidos los juristas hay una presión del poder y de la ciencia de decir que todo lo técnico es bueno ese es el papel del jurista ese es el papel de nosotros determinar si la realidad es cierta o no y poder regular sobre hecho la convención sobre derechos humanos y biomedicina recuerda en el artículo 2 que el interés y el bienestar del ser humano prevalecerán frente al exclusivo interés de la sociedad o de la ciencia estamos siendo amos o esclavos de lo que la tecnología o la ciencia nos muestren como bueno quiero terminar con una frase de Antonio Machado tu verdad no la verdad ven conmigo a buscarla la tuya guárdatela muchas gracias 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 gracias